Esta charla que están presentes todos los comerciantes gastronómicos del partido está más que nada dirigida a sacar el mito de que no se puede preparar comidas paraselíacos donde se cocina para la gente que no padece de esta patología. Sumar ese público a las personas, a los clientes que ya tienen estos locales, dando esta opción y para eso estamos, bueno, haciendo una inducción, haciendo una enseñanza a todos los locales gastronómicos, a todos los comerciantes gastronómicos para que así sea. Para invitar a los negocios gastronómicos del partido de San Isidro a tener un menú celíaco, apto para celíacos, junto con su carta normal. Es decir, agregar, acá además nos va a explicar cómo, de qué manera, con qué requisitos, con qué cuidados, cosa de captar mayor cantidad de clientes a sus establecimientos. Nosotros vamos a brindar el apoyo técnico y las capacitaciones necesarias para que los gastronómicos se sumen a esta iniciativa. Son recomendaciones sencillas a tener en cuenta como para una elaboración segura de platos libres de gluten. Abarcan cada una de las etapas de los procesos que se desarrollan en una cocina y desde el momento en que ingresa la materia prima hasta el momento que se sirve el plato al comensal. Tener conciencia de lo que estamos haciendo para poder recibir a estos clientes. Creo que va a sumar a que haya más movida gastronómica. Todo lo que tenga que ver con salud está bueno y está bien. Es cocina saludable, la cocina para celíaco es saludable, así que está bueno que se aplique en el municipio. Tomar conciencia que cada vez más nos tenemos que integrar y dar una mano todos con el tema de tener menús aptos para celíacos, ser un poco más cuidadosos en la cocina y hacer las cosas con profesionalismo. La verdad que el municipio está siempre con esto y me van súper contentos de que se haya iniciado este programa. El objetivo final es lograr que todos los locales puedan tener esta opción de menús para integrar a las familias sobre todo. Toda integración es fundamental y a medida que pasa el tiempo y que viene la modernidad estamos viviendo un mundo mucho más integrado y esto también es integrar a una persona con una enfermedad que en este caso es la celiaquía, que haga un programa normal junto a sus amigos que uno comerá un choripán y él comerá mejor el mismo choripán pero con pan de maíz y con chorizo especialmente que sabemos que no tiene tac, ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada.